Este lunes 6 de julio el Estado de México iniciará con la etapa de nueva normalidad en algunos sectores comerciales como los restaurantes, las tiendas departamentales, industria manufacturera, papelería, electrónicos, tiendas de ropa y pequeños comercios, todos bajo el estricto seguimiento de sanitización y sana distancia. En medio de la pandemia ya desde días previos los comerciantes comenzaron con los arreglos pertinentes en sus distintos locales, mientras el Estado de México sigue siendo uno de los focos de infección más grandes de la República junto a la Ciudad de México, alcanzando hasta este sábado 33.480 confirmados y 4.164 muertes por COVID-19, por lo que el semáforo se mantiene en rojo.